Yo tengo un sombrero, se lo paso a Sol. Sol se lo pasa a Geraldine, Geraldine se lo pasa a Nicole. ¿Quién tiene el sombrero? No, tú. ¿Yo? Sí. Ok, ok. Yo tengo un sombrero, se lo paso a Andrea. Andrea se lo pasa a Espel. Espel se lo pasa a Rambi. Se lo pasa a Nicole. Nicole se lo pasa a Sol. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tres vos? ¿Tú? No, lo tiene Sol. Muy bien, ¿ya tenés usted? Ajá, yo también, güey. Yo también, pero no quiero decir nada. Yo tengo un sombrero, se lo pasa a Geraldine. Geraldine se lo pasa a Tammy. Tammy se lo pasa a Sol. Sol se lo pasa a Andrea. ¿Quién tiene el sombrero? También. ¡Ramses! Esos juegos son tan estúpidos, pero a ustedes les gustan y a mí me dan vistas, así que es un trato justo. Aunque entiendo que no les gusta, solo quieren saber qué es la estupidez, cómo funcionan. Y este en específico es tan sencillo como que la primera persona que diga algo, intente hablar, haga alguna expresión, esa persona va a tener el sombrero. Así es el jueguito. Y la mayoría suele ser así, todos son súper tontos. Dejen su like, comenten qué otro acertivo tontuelo hay por ahí y aquí lo revelaremos.